¿Cuál fue la primera? Eeeeh... Chris, cuando tú y el Maniac se veran en vivo. Fue a menos de la mitad ahorrado desde el año pasado. Bueno, yo no la habéis gastado. ¿O no? ¿O fue la primera...? ¿Vean a la mitad de la mitad de la mitad? El Maniacного en vivo ¿Habéis que haya sido la mitad de la mitad de la mitad de la mitad? La tichkan 3 2 2 Estados Unidos América Voy a conocer a Rebeca cuando venga a California No se realiza eso, Estados Unidos Este problema, un tío murió Este año solo iré a visitar al comandante Voy a ir a visitarlo a su rancho Y no me hablo Si, 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 si. Si, si, si. Sube un chino Sube un chino Que se ve un chino Se ve un chino Sube un chino Sube un chino Con ventajos Se ve un chino ¡Dude! ¡Dude ¡Dude! 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 El próximo toque al Manetti Italia En Italia Ah, que maldito No hay que jugar a Resident Ah, sí, la rueda es que juega a Resident Pap, pap, pap Puta, la güeya, no agarre nada Algún consejo para dormir Pap, 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 pap No me dieron ni billete Un té verde Yo no lo he logrado ni en 5 minutos el reo No me dieron ni billete Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ahora Limera ya está todo un pro, dice. Death by Daylight. Gracias por ver el video. Gracias. 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 What the fuck? Gracias. 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 Gracias.